...por diversión, como profesión o como estudioso... ...para bailar, estudiar, como ambiente, en una banda sonora o en directo. La música forma parte del ser humano en su conjunto... ...y se denomina como el idioma universal. Siempre se habla que es un lenguaje universal... ...en cierta medida, yo creo que sí, porque todos podemos disfrutar de ella... ...pero no porque requiere un aprendizaje... ...tú imagínate, pues los primeros viajeros que llegaron a Oriente... ...la música que había allí le sonaba muy rara... ...igual que cuando fueron los primeros castellanos y portugueses... ...en América, no comprendían ese, digamos, ese lenguaje que tenía el musical. La fiesta ya internacionalizada supone la celebración de quienes tocan... ...como es el caso de los grupos de música. Decidimos crear un plan minibanda, pues para pasar un poco lo que es el rato... ...nos íbamos al centro joven, tocábamos un rato a las 12... ...yo tocaba la guitarra, ya cantaba. Hacemos conciertos juntos, nos lo pasamos en grande... ...tanto antes del concierto, montando, después, tocando. Y de quienes escuchan o disfrutan de cualquier manera con ritmos y melodías. Además hay música y músicas para todos los momentos del día... ...y para todas las inquietudes, personalidades, sentimientos, sensaciones... ...si quieres relajarte, si quieres salir a bailar y disfrutar... ...si quieres crear un ambiente íntimo, si quieres ponerte a bailar como un loco. Yo cuando he estado mal me ponía música y me ha ayudado bastante. Me parece como un transporte a otro mundo que te libera de toda la presión que formula este... ...y a mí me encanta. La vida sin música no sería vida. Para todo un poco. Hombre, si es para bailar mejor. Cada uno tiene su artista o grupo preferido. Melendi, me gusta bastante. Alice in Change, Muse, Nirvana. Me suele gustar más Estopa, por ejemplo, me suele gustar también Melendi, el canto del loco, más comercial. Española o de otros idiomas he estado bien, como... ...y que es Melendi de aquí o yo. Disfruten con su mejor disco, vayan a los conciertos o bailen al son de su canción preferida. La música está presente en todos esos momentos y formando parte de la banda sonora de cada uno de nosotros.